El gobierno estudia eliminar la gratuidad de los viajes de media distancia y cercanías. La medida finaliza el 31 de diciembre y podría no prorrogarse. ¿Suelen viajar los billeses en tren? ¿Sueles ir en tren? Sí, pero a Santiago voy ahora. Ni una vez. No cogimos nunca el tren, la verdad. Nunca nos coincidió querer o tener valla. Sí, he ido algunas veces, pero no suelo viajar. Nunca comienzo el tren, la verdad. Si suelo usar el tren, de vez en cuando, a veces sí. Bueno, en principio, últimamente no. No he viajado mucho en tren, pero sí que suele ver mucha gente que aborda, porque trabaja aquí arriba. Y entonces sí, llega muchísimo, sobre todo a esta estación. Mucho, la verdad. No te puedo contar mucho acerca del tren, la verdad. No tengo ni mucha idea, ni lo suelo utilizar a diario. Aquí normalmente lo utilicé para venir de Madrid a Vigo. Y fue una buena experiencia, pero se está retrasando mucho. Si hay una queja que hay ahora mismo, que se está retrasando. Se dice en una hora y llega una hora después. ¿Sabéis que hay unos bonos de Renfe para viajeros recurrentes? No, no tenía ni idea. Creo que sí, pero no lo tengo, no lo utilizo. He visto algún vídeo en redes sociales, pero no me entero ni de dónde sacarlos, ni de cómo sacarlos, ni de nada por la estima. No, no lo sé, porque tampoco voy a usarlo. Creo que sí. Sí. En principio, esto está prorrogado hasta el 31 de diciembre, están estudiando eliminar esta ayuda. ¿Qué te parece? Pues tampoco te sabría decir. No tengo opinión formada acerca de nada de ello. Pero vamos, que si quitar algo nunca está bien, diría yo. Pues muy mal, la verdad, que lo eliminen del todo, ¿no? ¿Sabes? Porque afectaría a muchos viajeros que por lo menos van de aquí a Coruña, que es un trayecto bastante, suele durar entre 40 minutos, y que lo eliminen, pues, sobre todo para los trabajadores, ¿no? Que viven aquí o trabajan allá o por diferentes situaciones, que estudien también, ¿sabes? Pues no lo sé, porque yo nunca lo sé. O sea, no sé ni cómo se usa. Debe ser porque yo no viajo a menudo. Quiero decir que no soy de los que viajan todos los días. A lo mejor es por eso. Para viajar en distancias largas, ¿qué medio de transporte preferís? El autobús. Realmente distancias largas, largas, tampoco... Tampoco hicimos muchas. Claro. Para estas media distancia de aquí a Madrid, tren, por ejemplo. Avión. O autobús o... O coche. O coche. Normalmente el avión. Hoy me voy a Barcelona, por ejemplo. Avión. A larga distancia. Y el tren, no lo he utilizado, no he tenido la oportunidad. Tren. O sea, tren porque... No hay que esperar tanto, no hay que pasar migración, entonces es un poquito más sencillo. Ya en el aeropuerto sí hay que andar con el pasaporte, es más complejo. O con el NI, no importa, pero se complica un poquito más, siempre. Yo creo que el tren, es lo más cómodo. Tampoco suelo viajar mucho de lado a lado. El tren diría yo que es lo más cómodo.